...Morón, Flamengo, entre otros equipos en su haber. Fue de manera sólida la presentación del base, que fue titular por las ausencias tanto de Patti Mills, el base suplente, como de Tony Parker, el francés compañero de Manu Ginogli ahí en los texanos, quienes Greg Povich decidió darles descanso en el primer partido pretemporada y darle minutos a quienes están peleando por la última plaza, el último pasajero del contrato garantizado de los 15 que tiene cada franquicia en la NBA. Pato Barino, en tanto, fue suplente, solamente metió 3 puntos, pero su labor se basó puntualmente en la defensa, que es uno de sus principales fuertes, y fue donde realmente se lució contra los jugadores de los soles de Phoenix. Fue un gran partido para ver, a pesar de que fue el primero de pretemporada para San Antonio, se lo vio la ofensiva fluida, donde la Proídotla realmente no le pesó ser el base titular del equipo, jugó de manera sólida, brillante, el base de Morón. Y el próximo partido de San Antonio en la pretemporada va a ser el sábado contra Atlanta Hawks, también en condición de visitante. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fueron, ahí lo vemos con la camiseta 27 a Nicola Proídotla, y esa imagen que realmente a todos los amantes del básquetbol nos encanta, 3 argentinos defendiendo los mismos colores en la NBA, algo realmente impensado hace un par de años. Y el otro argentino que jugó su segundo partido y también lo hizo de gran manera fue Nico Brusino, el alero de Cañada de Gómez, que jugó para Dallas Mavericks, que le ganó a Charlotte Cornets, 95-88. Él tuvo 5 puntos y 5 rebotes. Una tarea más que aceptable para el joven de 23 años, oriundo de Cañada de Gómez, como bien te decía recién. ¿Por qué te digo que fue más que aceptable? Porque se llevó todos los elogios de parte de la prensa partidaria de los Mavericks y del entrenador Carsley. En el primer partido, Brusino metió 13 puntos, ayer 5 y 5 rebotes. Esto generó el asombro de todos los partidarios, mucha prensa, sí, a la NBA, la prensa seguidora, y lo llenaron de elogios diciendo a pesar de que tiene 23 años, que realmente hasta antes de que lo fiche Dallas Mavericks no lo conocíamos, muestra su potencial y su talento. Le falta físico, es verdad, pero Brusino puede jugar tanto de descolta como de alero, con sus 2 metros 3 de altura, y no le pesa a la hora de soltarse en la ofensiva. Es un jugador que si tiene que tomar responsabilidad en las tomas, y si tiene que defender, defiende. Brusino está haciendo todo lo necesario para ser uno de los dos contratos que le faltan confirmar a Dallas Mavericks en la plantilla de 15, y está haciendo todo lo necesario para ser uno de esos dos lugares, con los elogios del entrenador y con la prensa de su lado, porque generalmente la prensa norteamericana, los extranjeros y los argentinos sobre todo, lo miran medio de reojo, pero Nico Brusino está haciendo todo bien para poder ser uno de los dos contratos que le faltan a los Dallas Mavericks en la temporada de la NBA. Para terminar, hablamos del fútbol, de la reserva de Tigre con un gol muy especial. Un gol especial, fue esta mañana, se jugó el partido de reserva entre Boca y Tigre, ganaba Boca 2 a 1.